hola de nuevo aquí os traigo el nuevo planificador de la primera temporada del 2023 como siempre empiezo agradeciendo las aportaciones bueno las cañas en especial a Mikel Arribas que fue el que más dio el trimestre pasado y como curiosidad me han adelantado ya algo para este planificador con lo cual pues lo agradezco igualmente como siempre os dejaré en la descripción ya sabéis que con una moneda de dos colores encantado y si no pues aquí lo tenéis es lo mismo en fin lo dicho vamos a como siempre a contaros un poco lo que he hecho sabéis que el fin de semana digo yo estoy el trimestre pasado cambie esta forma de planificador metiendo una nueva pestaña en la que se elige las series que cada uno quiere y ahí te dice pues las que hay las que tienes que licencia en los coches lo que tienes lo que no tienes y al lado pues te aparecen las cantidades en el caso que quieras completar varias varias series pero bueno yo esto siempre lo pongo aquí porque para estos no yo lo necesito para sacar datos de aquí y bueno es una vista general de todo lo que hay y todo lo que todo lo que ya se da por como contenido en las series que como ya sabéis es la primera es la primera primera agenda o calendario que han sacado he visto varios errores porque por ejemplo he visto que se ha repetido series de repente había unas páginas que esto a mí me suena y resulta que es que estaban repetidas pero además no toda la no toda la las 12 carreras vamos si no se quedaba en el 9 generalmente una página en fin que se les ha colado con las prisas supongo yo le obviado y es posible como siempre que haya una modificación y tal y bueno pues si alguien la ve quiere que lo cambie o si yo lo veo y lo cambio pues los repondré en los comentarios en fin siguiendo como bueno os cuento ya sabéis que esto está en blanco aquí en las series puedes se pueden elegir cualquier serie vamos a poner para hacernos un ejemplo por ejemplo vamos a ver que queremos hacer una fórmula 3 bueno veis tipo es road licencia c set f o es fixed y open es decir que hay dos campeonatos uno open y otro fixed como su nombre indica veis que faltan 10 circuitos para tener los 12 aquí están los dos marcados y aquí aparece el coche vamos a buscar otra otra serie por ejemplo el fórmula r04 pues aquí aparecen otros circuitos aquí veis es que lo he tenido que lo empequeñezco un poco y hasta entonces aquí van sumando todos los circuitos de las series que pongáis las cantidades y en verde como siempre los los que son de de contenido base en el caso de que metiésemos pues otra más skip barber por ejemplo bueno pues veréis aquí por ejemplo long beach serían en las tres con lo cual si queréis hacer todas las fórmulas pues tendrías que comprarlo y luego estas dos como siempre vamos que aquí va sumando se va viendo y y ya está vamos a meter una más a ver a bien la fórmula 3 500 bueno y la indy pro es para que veáis cómo sale y le metemos aquí también a ver dónde estaba la tres y medio entonces pues vale y aquí si queréis ya metemos la fórmula 1 y ya está pues que aquí está el fixed open aquí no hay ninguno bueno pues aquí están los coches que lógicamente están en rojo es que no es contenido base si no saldría saldría un en verde vamos a cambiar por ejemplo esto es la fórmula vi me parece que esa que no es es que aquí como está solo a partir de la de no están las las de rock y pero bueno está claro cómo funciona a veces long beach se correría en cuatro de las seis suzuka 3 en roda atlanta 3 de las que monza 3 también de aquí y bueno todo lo que watkins cargo para variar 4 en fin pues esto es lo que hay y luego yo saco información de estas pestañas que normalmente las oculto yo no las he ocultado pero vamos esto es donde yo saco datos aquí como es normal y como digo siempre tenéis que poner lo que tengáis o lo que queráis comprar el tipo de cambio bueno esto no está ni actualizado porque ahora están más o menos a la par por lo que últimamente se sabía pero bueno ponéis la tasa de cambio euro dólar aquí pondría es por ejemplo este un coche aquí por ejemplo un circuito vasos va calculando si ponemos otro más ya tenés tres ya os hace el descuento otro más otro más y con seis os hará más descuento esto bueno en los impuestos yo pongo aproximadamente el iva porque es lo que viene a ser no sé eso es una no lo normal vamos aquí está una pestaña que indica la cantidad de circuitos en cada tipo de carreras de series de road oval rally cross o dirt pues por ejemplo si quisiéramos ver aquí para road lo que más se utiliza pues simplemente con filtrar por ejemplo este que es el de mayor demanda o sea que aparecerían pues daytonamon panorama road américa y watkins que son como siempre no pero las otras siempre suelen salir magnícores que es el circuito nuevo pues bueno nunca ponen muy tantos como como el watkins pero mirándolo pues 15 15 series se utiliza con lo cual lógico porque en fin pues poco más tabla dinámica ya sabéis que yo siempre la dejo aquí porque podéis filtrar y bueno que se pueden filtrar siempre pues también en serie se podrá filtrar y bueno pues es que no no puedo contaros muchas manuelades únicamente eso que en la serie elegir que esto lo he metido para que se sepa las cosas que hay y lógicamente si vais apuntando por ejemplo vamos a poner que long beach lo tenemos nos vamos a contenido nos vamos a a long beach lo ponemos donde está lo marcamos aquí ya saldría ha bajado va bajado va bajando long beach ya está verde tal tal pues ya que aparece entonces es la manera de de funcionarlo y creo que está es mucho más sencilla mucho parece ser que a la mayoría os ha gustado con lo cual pues seguiremos lo que pasa que como me baso en las cosas que tenía hechas de antes pues pues ya me bueno pues el tiro de ahí porque además es complicado es más tres más lío sacar de los del pdf sacar las cosas o al menos para mí porque hay que currárselo con el power vía y estas cosas y bueno pues en fin lo dicho que lo disfrutéis que lo utilicéis cualquier comentario pues que lo dejáis ahí y yo miraré vale venga hasta luego